... Bueno, Clau, 15.000 pesos de donación por la copa de acá de la Ensenada en Luján a través de Ernesto Gutiérrez y su gente. ¿Qué significa para vos esta donación de 15.000 pesos? Buenísimo, un avance importante en la escuela, terminar una salita de fuegos y una biblioteca. Qué sé yo, re lindo para los chicos, darle la comodidad y el lugar que merecen. ¿Algún mensaje en especial para los chicos de colegio y para la gente acá del pueblo de la Ensenada que bueno, tengo esta retribución? Siempre colaboran. Un millón, un millón de gracias. Qué bueno que siempre se acuerden de chicos que son como muy necesitados. Y a los chicos de la escuela que estén felices que vamos a hacer algo bien lindo para ellos. Clau, muchas gracias. De nada.